Haremos lo que haya que hacer. ¡Hidromiel! ¡Más hidromiel! 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 ¿A quién hay que matar? La servimos a ella, que es doncella madre y anciana ¡Lubos estará hinchido de orgullo! Es un peñazo estar aquí de ti ¡Ríndete y ahorramos tiempo! La diosa te protege de todo mal ¡Ya está bien tu pecháchara! ¡Me llevaré ese tesoro y te rajaré la garganta con él! La servimos a ella, que es doncella madre y anciana No estoy de humor, para bromas Esto me huele mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!